Y bueno, pues estamos a tan solo cinco días del Super Bowl. Hay un factor, señor Veraza, antes de saludar a mis queridos Christopher Rivera y al buen Hugo Villagómez. Si en todo el balance ponemos solo los factores del fútbol americano, pues pareciera que San Francisco y las apuestas así lo ponen, con una ligera ventaja sobre el equipo de los Chiefs de Kansas City. Pero hay un pequeño factor que es externo a todo este análisis, que es el colmillo en Super Bowls, el colmillo afrontando todos estos distractores la semana previa, el colmillo de tener un medio tiempo de casi 40 minutos, a diferencia de los de 15. En fin, es un partido que tiene cuestiones muy particulares y que ya gran parte de los Chiefs saben de qué va este tema y los 49ers son novatos en un Super Bowl. Y es un partido absolutamente diferente a los demás. Y este factor me parece que le da una ligera ventaja a los que ya saben de qué va la presión, la expectación previa a un Super Bowl. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Bien, te saludo con gusto, mi querido Pablo, mi querido Christopher, mi querido Hugo. Y pues sí, qué show es la semana previa al Super Tazón. Pero todo sostenido por lo que ocurre como espectáculo en el campo. Que existen teorías de conspiración. Siempre han existido y se habló por años de los patriotas y que favorecían a tal o cual equipo. Y ahora se dice que los jefes son los consentidos de la liga. Y sobre todo le agregan esta payasada. Decir que hay toda una conspiración que viene desde el gobierno, del presidente Biden, que ya tiene como una operativa de su gobierno a Taylor Swift y a Travis Kelce y todas estas cosas que a mí me parecen una locura, pero vivimos en ese mundo. ¿Sabes qué, señor Brasa? Los políticos y las politizaciones de todo le están dando el traste al mundo. ¡Odio a los políticos de todos los partidos que me pongan gringos o mexicanos! Yo también, pero en este caso, Joe Biden, yo creo que no sabe ni quién es Taylor Swift. Joe Biden contra abajo se acuerda de su nombre cuando se despierta. ¿Vas a ver quién es Taylor Swift, por favor? Los dos candidatos a presidente. Fuertes declaraciones el señor, ¿verdad? Ninguno de los dos sabe en qué país viven, creo. Ni Joe Biden. ¿En qué planeta habita? Y ahora resulta que quieren tener ahí a Taylor Swift. Taylor Swift está enamorada de Travis Kelce, Travis Kelce de ella. No sabemos cuánto va a durar, pero se dio la casualidad que está enamorada de un jugador del equipo que ha sido el dominante de los últimos años en la liga. Y un equipo que, como bien dices, tiene una enorme experiencia. San Francisco tiene todavía jugadores que vivieron el supertazón no hace tanto tiempo. El staff de coaches tiene al mismo coach que estuvo en aquel supertazón, pero no se compara sobre todo en la posición más importante del partido, que es Mariscal de Campo. Y ahí tiene una gran ventaja, por supuesto, el equipo de Kansas City sobre San Francisco. Yo no de mérito, yo estoy en contra de los que le resten méritos a Brock Porty. Me he cansado ya de escuchar esa narrativa, que Brock Porty es cargado por el equipo. Yo creo que hay que ver los partidos, y Brock Porty ha hecho lo suyo. Pero fíjate, al respecto de Joe Berasa, la semana pasada estaba en punto y medio, en promedio, la ventaja de las apuestas a favor de Kansas City. Como ha caído lana del lado de San Francisco en las apuestas, ya creció en este momento en un promedio, está en dos y medio puntos. Hay muchos de dos, dos y medio, dos, 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 dos. Sí, ya de ahí no se va a mover mucho más. Máximo llegar a tres puntos. Las altas bajas, señor Berasa, están en 47. Pero quiere decir que al crecer la apuesta favorable a San Francisco y ceder, perdón, recibir más puntos, pues es que ha caído lana a su favor, ¿no? Sí. Entonces, los Chiefs reciben de dos a dos y medio puntos. Sí. Tendrían que ganar por una diferencia de un gol de campo los 49ers para ganar la apuesta. Para cubrirla, como dicen. Para cubrir la apuesta. ¿Qué, mi Christopher? ¿Tú qué? ¿A quién? ¿A quién? ¿Por quién te decantas? Sí. Así, a priori, más todo lo que falta en la semana. No, me voy por San Francisco. Me voy por San Francisco. Pues lo he hecho la temporada regular. En post-temporada me parece que al final respondieron. Sufrido, sí, como sea, pero... El factor experiencia en Super Bowl no te hace pensar distinto. En un principio, sí, Pablo, pero me parece que los tiempos cambian y el tema de la calidad que hoy tiene San Francisco en cuanto a plantel, más allá del matrimonio que tienen los jefes de Kansas City con el señor Pat Mahón y compañía. O sea, ¿tú no crees en la teoría de conspiración? No, no, no. Que va a ganar las fuerzas de Kansas City. Y entiendo que lo deportivo, por supuesto, que es un tema muy importante, mi querido Pablo, pero cada que llega el tema del Super Bowl, la fecha, me impresionan las cifras, mi querido Pablo, como estas. 30 segundos, costo aproximadamente, costo aproximado, más bien, 30 segundos tiempo aproximado del Super Bowl anterior, 2023, 7 millones de dólares. Tenía que pagar una marca para anunciarse en el Super Bowl, solamente 30 segundos. Sí. La ganancia en el 2023, según estatista, fue de 578,4 millones de dólares. Para este 2024 va a haber una variación, un incremento. Se espera que el anuncio de 30 segundos, si una marca quiere 30 segundos de espacio. O sea, los aguacates de México que tienen el jingle de Avocados from Mexico, y te sacan unos ricos. Es el día que más aguacate se consume en Estados Unidos, porque todos los gringos hacen guacamole. Guacamole. Con topos. Y la verdad, lo hacen muy bien. Vamos invadiéndolos culturalmente, no se crean. Sí. Casi 8 millones de dólares para este Super Bowl, en edición 2024, va a costar un anuncio de 30 segundos. Se espera una audiencia, mi querido Hugo Villagómez, de 150 millones en Estados Unidos, en el mercado más grande que hay en el mundo como economía. Si divides 8 millones de dólares entre 150 millones de telespectadores, pues te sale impactar a cada uno de ellos, creo que como en 5 centavos, ¿no? Por cada persona. ¿Sabes qué es lo que más llama la atención, Pablo? Aparte de todo esto, es que hayan escogido el tema de Las Vegas con anterioridad. Un aforo, pues no es el más grande. No es el más grande de toda la NFL. Me llamó la atención que se hayan ido por el tema de lo que representa hacerlo en Las Vegas. Ha habido ya una serie de polémicas por las facilities que le dan a un equipo y al otro, pero en cuanto al favoritismo, Pablo, yo creo, sinceramente, que Kansas City va a ganarle a San Francisco. Oh, pónganse. El señor Verace, yo nos lo vamos a esperar hasta el viernes, ¿te parece? El corazón me pide que diga San Francisco, pero creo yo que el tema Mahomes va a terminar pesando y sobre todo me baso en las últimas actuaciones de San Francisco. Contra Green Bay, estaban contra las cuerdas y una reacción bravía logró meterlos. Y contra Detroit, estaban muertos al medio tiempo. No sé si les vaya a alcanzar. Ojalá y me equivoque. Le está restando méritos a Purdy, que fue artífice de esa época. No, para nada. No, no es retarle méritos. Pero los errores, creo que en juegos decisivos, esos errores que cometieron a lo largo de postemporada, creo que pueden costarle carísimo. ¿Qué más quisiera yo que regresar? ¿Qué fue el último Super Bowl? El 29, ya el 95. Imagínate, ya llovió. Ojalá y los 49 pudieran levantar. Pero el staff de cocheo de los 49ers también demostró que tiene capacidad de corregir. Una lectura impresionante de juego. Es que nos hemos topado con Wilkes, ha sido criticado durante toda la temporada porque a veces nos demuestra cosas de genio y a veces nos sale con que no detecta el problema a tiempo y se lo terminan llevando puesto a pesar del gran equipo que tiene. Pues está interesante la discusión. Oigan, compañeros, yo ayer tuve el gusto de entrar unos instantes con ustedes. metido ahí entre la gente que hubo un dispositivo de seguridad a pesar de que llegaron 50, 60 protestantes que están en su derecho. Siempre y cuando no agredas, ni ofendas, ni avientes pintura como lo hicieron ayer. Te juro que yo cada que los escucho, Pablo, me da pena ajena. Ninguno le da el clavo. Ninguno sabe por qué. Exacto. Bueno, es que no sé si van por vocación o van porque los llevan, pero bueno, de alguna manera.